Caminando por el Parque San Isidro de El General, estaban Fernando Vélez, su esposa Elba Gaviria y su nieto, disfrutando de la tranquilidad de este lugar. Ellos son colombianos quienes viven en Canadá y llegaron a Pérez Celedón a estar con su familia. Según contaron, su hijo, su nuera y sus nietos se vinieron para acá a un seminario que duraría tres semanas. Sin embargo, por la pandemia y el cierre de fronteras no pudieron salir en su momento del país, por lo que tomaron la decisión de quedarse y llevar a cabo teletrabajo. Ellos se quedaron en el sector de Villanueva y tienen el permiso para estar en el país hasta el 2 de marzo. En el caso de Fernando y su esposa, tomaron la decisión de venir a las actividades festivas para estar con ellos. Ingresaron al territorio nacional el 24 de diciembre y saldrán el próximo 28 de enero. Afirman que tienen las mayores precauciones aquí y se sienten muy contentos de visitar el país sintiendo el calor humano. Hemos tenido que tener las mayores precauciones, es seguir los protocolos, hemos salido a las playas pero con mucho cuidado, es un país muy bonito. Comparando, como ya han estado en otros países acá, ¿cómo ven la gente en Costa Rica? La gente muy amable, la gente amable, atenta para ayudarlo a uno en lo que uno requiere. ¿Y sobre los protocolos? Sobre los protocolos, he visto que la gente usa sus máscaras casi en toda parte, en los restaurantes se siguen las normas, el distanciamiento, lo he visto que la gente es muy consciente del problema en el que estamos y siguen los protocolos. Pues no, esperar que el nuevo año sea mejor que el pasado y ya compartir con la familia, estar con ellos y estar, bueno no, estar con la familia y cuidarnos lo más que podamos, estar seguros con nuestras máscaras y todo, para que no nos contaminemos. Aprovecharon su tiempo acá, visitando diferentes lugares, destacando la naturaleza y cómo se cuida el ambiente. Muy bonito, me parece estupendo el cuidado de la naturaleza, porque venimos de originalmente de un país donde realmente no se cuida la madre tierra y eso es un problema gravísimo que estamos enfrentando toda la humanidad. Bueno, aquí sobran árboles y aire y mucha agua, ¿verdad? Afortunadamente, porque hay países que tienen también todos esos recursos, pero los políticos o los gobernantes de turno no les importa y están haciendo daños inmensos y no es solamente para el país, sino para todo el mundo, para toda la humanidad. Por ello recomiendan a los extranjeros visitar este canto. Hasta lo que hemos visto, nos ha parecido que es muy recomendable venir a Pérez Celedón. Hay cosas, hay atracciones muy bonitas, la gente es muy amable, definitivamente sí lo ¿Qué ha visitado acá? He estado en las playas, he estado en las cataratas, las caídas de agua, bueno, he caminado bastante, me gusta mucho caminar, estoy tratando de ir al cerro Chiripop. Esta es la primera vez que visitan Costa Rica y se quedaron varios días en Pérez Celedón disfrutando de todo lo bueno que ofrecen.